Hoy, pues, tenemos la oportunidad de presentar en esta rueda de prensa una exposición que vamos a celebrar en el Centro Botí, que se inaugurará esta tarde, que es Hondo Sonido Maquínico. La Fundación Botí, pues, tiene la enorme satisfacción de presentar hoy esta exposición, que es una prueba más de la apuesta de la Diputación Provincial, pues, por el apoyo a los artistas plásticos de la provincia y a la oferta de una programación cultural de calidad, ¿no? Se trata de una exposición comisariada por el colectivo Dilálica en colaboración con Javier Bermúdez. Una muestra itinerante compuesta de nueve piezas realizadas por catorce artistas que ya se pudo disfrutar en Sevilla y en Granada y que en mayo, pues, viajará también a Barcelona. La exposición se inaugura hoy en el Centro de Arte Botí a las seis de la tarde y permanecerá abierta al público hasta el día 5 de junio. Los artistas, en su mayor parte andaluces, son los siguientes. Alegría y Piñero, Juan Cantizani, María Caña, Enrique del Castillo, los Dalton, Juan López López y el niño de Elche, Cristina Mejía, José Miguel Periñiguez y María Salgado y Fran Cabeza de Vaca. Gracias a la aportación de la Fundación Botí, el proyecto se ha enriquecido con la obra de artistas cordobeses. La exposición que hoy inauguramos cuenta con cuatro autores de la provincia, Alegría Castillo, Juan López, Juan Cantizani y Fran Cabeza de Vaca. Sin duda, con ello, la Fundación Botí colabora en la difusión y en el mejor conocimiento del arte cordobés contemporáneo. Hablo en nombre de Dilalica. Dilalica es un colectivo de comisarios, artistas, gestores culturales. Estamos entre Barcelona, Madrid y Estados Unidos. Yo soy andaluza, también por eso doble emoción hoy de estar aquí en Córdoba. Y digamos que lo que nos distingue es el desarrollo de proyectos con carácter de itinerancia. Juan dos Unidos Maquínicos es un proyecto que se presentó hace un año en el Teatro Central de Sevilla, que luego itineramos al Palacio Almirante en Granada y que hoy tenemos la suerte de presentar aquí en Córdoba. Como ha comentado Salud, lo itineraremos también a Barcelona y para el 2023 está previsto presentarse en la sala del rectorado de la Universidad de Málaga. También estamos en conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores para poder llevarlo por la red de centros internacionales que pertenecen a la ECID. Digamos que la temática de la exposición gira en torno a dos conceptos claves. Por un lado, en la idea de tradición y de modernidad, que fueron acogidas en esa particular recepción que tuvieron las vanguardias en el sur de España, en Andalucía. Y citando como referencia, encontramos ejemplos como autores de la generación del 27, como Lorca, que tenía esa especial vinculación o interés por el folclore y por el flamenco, o otros autores de la generación del 98, como Antonio Machado, que manifestó claramente en su libro de Juan de Mairena de coplas mecánicas. Los artistas que hemos seleccionado para esta exposición, que hemos realizado en colaboración con Javier Bermúdez, ahondan un poco en la idea de los sonidos, de la música, de la idea de máquina e incluso del algoritmo. Como ha comentado Salud, a esta selección de artistas hemos sumado en su paso por Córdoba tres nuevos artistas que se han incorporado en el proyecto y que lo enriquecen enormemente. Gracias por ver el video.